En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa, y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, aquí estamos, en Periodismo a Diario, como les prometimos ayer, hicimos todos los esfuerzos necesarios como para estar en el aire. Javier Martínez en los controles, nosotros aquí en el micrófono, Julieta Sibona en la producción, está Gerardo Puig conmigo, estarán Rafael Saralegui, estarán Néstor Sibona, vamos a hacer un programa normal, aunque con una pequeña dificultad dentro de nuestro formato, que hoy la noticia no va a estar tanto centrada en el día de ayer, porque lo nuestro en todo caso es mirar las tapas de los diarios, analizar lo que pasó, sino en el recorrido del día a día, en el momento. Hoy por hoy, con este primer paro que le hace la Confederación General del Trabajo al gobierno de Mauricio Macri. Así titulan prácticamente todos los diarios. Ustedes, si hacen un recorrido, en todo caso lo vamos a hacer por ustedes, se van a dar cuenta que, por ejemplo, Clarín dice, Macri enfrenta el primer paro y habrá despliegue por la amenaza de cortes. Y la Nación, la CGT, desafía al gobierno con su primer paro general contra el plan económico. En un clima de tensión, dice el cronista, el gobierno enfrenta el primer paro general de la CGT. Diario Popular, primer paro de la CGT contra el gobierno de Macri. Crónica, primer paro de la CGT contra Macri. Va en negocios, la CGT mide fuerzas con el primer paro nacional a la gestión Macri. Y la prensa, el paro de prepo. ¿Por qué titula así la prensa? Generalmente hace un muy buen resumen en tapa. Cuenta, bueno, que el paro es convocado por la CGT, no va a haber movilizaciones, pero amenazan y aceptan que grupos ideologizados corten los accesos a la ciudad e instalen piquetes en el centro. Y esto es lo que está ocurriendo hasta el momento, no tanto en el centro de la ciudad de Buenos Aires, sino en tres o cuatro lugares muy focalizados. En primer lugar, el puente Pueyrredón. Allí la gendarmería, fundamentalmente, no ha dejado que se haga un corte, pero el movimiento impide prácticamente la circulación. En la ruta panamericana hay 197, en este momento han liberado un carril. Estamos viendo a través de la televisión que hubo empujones, que hubo corridas, bueno, tironeos. La gendarmería está ubicada en ese lugar tratando de hacer el lugar para que pasen los automóviles. El tercer corte definido está en el puente de La Noria. Allí hay personal policial de la federal, del cuerpo de infantería. Están tratando de controlar y de habilitar el paso desde la provincia hacia la General Paz. Hay algunos otros cortes menores. Hay un corte también importante de la autopista Buenos Aires-La Plata en la subida original en la ciudad de La Plata. Después el resto de la traza está más o menos en orden. No pasa nada en las autopistas de la ciudad. Les puedo asegurar que hay muy poca gente en la calle, los peajes levantados. Yo esta mañana cuando venía para la radio en una especie de cálculo visual, diría que a la altura de la autopista había prácticamente un 20, un 30% quizás del movimiento de todos los días. Pero al llegar a la 9 de julio era un 10%. Así que el movimiento por ahora es magro, con pocos cortes, con mucha tensión y con alto acatamiento al paro. Eso está bien pero bien claro. Se ven los negocios cerrados, se ven la poca gente. Saben ustedes que no hay ningún transporte en la República Argentina. No funcionan aquí en la zona metropolitana, ni el subterráneo, ni los trenes, ni los colectivos. Hay muy pocos taxis, los aeropuertos están cerrados, todos los vuelos cancelados. Bueno, una jornada realmente complicada con esta tensión. El corte que hay en el puente Puyredón, lo que se ha podido liberar de la Panamericana a la altura de la 197 y todavía el corte en el puente de la Noria. Este es el primer panorama. Bueno, después vamos a tener que abordar un montón de temas más y les puedo asegurar que del día de ayer nos quedan. Hoy tendremos que jugar un poco con lo que traen los diarios, pero también con lo que sucede en la actualidad. Muchas declaraciones, muchos sindicalistas hablando, pocos del gobierno, aunque ayer el gobierno dijo lo suyo, y obviamente que están resaltando la masividad que tiene este paro, más allá de estos cortes que impiden algunos ingresos parciales a la ciudad. Me voy ya al primer encuentro con Néstor Sibona, quien tengo en la línea. Buen día, Néstor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Estamos compartiendo la descripción de los alcances del paro y, bueno, te agrego un par de datos más. Uno, algunos diarios como Clarín y Nación tienen en tapa que cerraron sus ediciones ayer a las cuatro y media de la tarde para poder ser distribuidos a tiempos antes de que empiecen el paro, pero al menos en lo que a mí respecta eso no funcionó. No sé si llegaron los diarios a la radio, pero hay que moverse más que nada con las ediciones digitales. No, en la radio no tenemos los diarios de papel porque el kiosquero no ha abierto su puesto, pero también las ediciones digitales no se están dando mucho material. Claro, pensé que quizás en el microcentro había llegado los diarios. Lo otro que me parece, desde el punto de vista mediático, viendo televisión, todos los oficieros, que los partidos de izquierda, que no tienen demasiada afinidad con la CGT, son los que capitalizaron hasta ahora mediáticamente los alcances del paro. Sí, sobre todo, bueno, con los palos, las capuchas, todo lo que no gusta ver, que a la larga y finalmente termina jugando a favor del gobierno porque indispone a mucha gente, no solo a aquellos que están con sus autos sin poder pasar por esos tres o cuatro piquetes, sino a la gente que está viendo por televisión que efectivamente no le gusta nada ese tipo de manifestaciones. Pero bueno, así están dadas las cosas. Creo que durante la mañana al menos se van a mantener de esta manera, ¿no? Sí, después te puedo aportar incluso alguna aritmética de los paros de la CGT a lo largo de las últimas tres décadas de la vuelta de democracia en un informe que recibí ayer del Centro de Estudios de Nueva Mayoría de Rosendo Fraga. Bueno, después lo sumamos, Néstor. Te pido solo dos o tres títulos, nada más, de lo económico. Así lo sumamos también a Rafael y a Gerardo como para ir ya poniendo a los oyentes en clima. ¿Te parece? Sí, señor. No son muchos, pero son importantes. Bueno, el día después del blanqueo, la AFIP, mirá que así, se me quedó pegado el tema CGT, la AFIP, bueno, inicia lo que llamamos un sistema de scoring, darle un puntaje de cumplimiento a los contribuyentes y a los evasores, y de ahí, esto va a significar beneficios en régimen de facilidad de pago o penalidades, más fiscalización, sobre todo para aquellos que adhirieron parcialmente, al blanqueo, la AFIP dejó en claro que es a todo o nada, aquel que blanqueó una parte de sus activos pero ocultó otras y es descubierto, pierde todos los beneficios y tiene que pagar todos los impuestos. El dólar en niveles muy bajos, 15.65, ayer cerró a nivel mayorista y esto le pone presión al Banco Central a un dilema entre subir las tasas, pero esto genera más capitales financieros que deprimen el dólar y también la reactivación de la economía o privilegiar la inflación que no solo sube en marzo y en lo que va de abril por los aumentos de tarifas eléctricas. Por otro lado, Mercedes Benz anunció una inversión de 150 millones de dólares, el anuncio se lo hizo directamente al presidente Macri y bueno, el contraste está marcado en varios diarios entre la parálisis de hoy en la actividad de las principales ciudades y la realización en Buenos Aires de esta edición latinoamericana del Foro Económico Mundial que se va a hacer hoy y mañana y la verdad es que le da un marco extrañísimo y poco favorable realmente a, por la conflictividad, la atracción de inversiones en la Argentina. Bueno, yo pensé que cuando me dijiste que había algún contrasentido, vos marcabas esto del foro de Davos contra las calles vacías, digamos, yo pensé que te ibas a referir a que ayer en esa inversión en la casa de gobierno de Mercedes Benz, del anuncio, estaba nada más ni nada menos que el titular desmata al lado del presidente de la nación. Un gremio que hoy está parando. Ricardo Piñanero. Claro, un gremio que hoy está parando. Sí. Y después cuando hagamos la columna vamos a hablar de qué significa, bueno, este paro, vos decías, el éxito ya estaba asegurado de antemano por los gremios de transporte, pero vamos a ver en la columna de Economía Opta para todo público qué significan los subsidios al transporte y lo que significaría, bueno, atender el reclamo del gremio en materia salarial y con los subsidios que recibe el sector. Bueno, en un ratito la seguimos y yo, como dije, que íbamos a hacer este ping-pong así entre todos los miembros de la mesa, ya mismo lo convoco, le digo buen día primero a Gerardo Puy. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy tenemos, creo yo, como noticia más importante del ámbito futbolístico y deportivo, la reunión, la postergada reunión, hasta hoy al menos, entre el técnico de la selección y la nueva dirigencia de la AFA. Sí, encabezada por Chiquitapia. Chiquitapia cuando le preguntaron ayer si efectivamente, como había confirmado el martes, Marcelo Tineri, la reunión iba a ser hoy, dijo, bueno, vamos a ver, mañana hay paro. Claro, no puede trabajar Chiquitapia, tengan en cuenta que es yerno de Hugo Moyano, titular de la Ciamse, se van a reunir hoy en el predio de la AFA en Ezeiza. Una reunión que se hizo esperar, y mucho, te diría que hasta de manera incomprensible, porque Chiquitapia estuvo, por ejemplo, en el predio de Ezeiza antes de ayer, y apenas se cruzó dos minutos con Bausa, no hablaron absolutamente de nada, en medio de la catarata de rumores sobre la continuidad del entrenador, y asumió hace una semana y no levantó el teléfono para o darle tranquilidad o adelantarle algo a Bausa, que, por ejemplo, el domingo fue a un programa de televisión casi en una suerte de manotazo adogado para tratar de meter un poquito de presión para que le definan el futuro, saber si va a estar frente al seleccionado uruguayo en el regreso a la doble fecha de eliminatorias, o no, ayer cuando le preguntaron a Tapia dijo, le preguntaron si podía garantizar a Bausa al frente del seleccionado frente a Uruguay y dijo, en este país no se puede garantizar nada. Bueno, a mí me contaban que, está bien, una versión interesada, ¿no? Que ayer un alto directivo de San Lorenzo de Almagro muy cercano a Marcelo Tinelli dijo que Bausa continúa. Digo que es una versión interesada porque la verdad que parece ser que el único que lo banca a Bausa es Tinelli y quizás hizo correr esta versión a través de nada menos que de Matías Lámez. ¿Será así? ¿No será así? ¿Me equivoco? Es como vos decís que Marcelo Tinelli es acaso el único dirigente que lo respalda y lo ha hecho con declaraciones públicas a veces ambiguas pero sí lo ha respaldado. Bueno, 2-0 a 0 anoche de dos equipos argentinos jugando por Copa Sudamericana. Un equipo debutante aquí en la Argentina, otro creo que trae un gran resultado desde Brasil. Exactamente. Defensa y Justicia no pudo ganar como local, es verdad, pero bueno, por la envergadura del rival y que no le hayan marcado goles quizá no está tan mal, me refiero a que empató sin goles con San Pablo de Brasil. Qué mal juega San Pablo, qué mal juega. Sí, y el otro empate es el de Jiménez y Grima de la Plata en condición de visitante en Brasil, en Campiñas, sin goles frente a Ponte Preta. Bueno, habrá que ver si logra obtener sí la ventaja en el bosque cuando sea local en la revancha. Bueno, y en este punteo de temas que estamos haciendo con todos los integrantes de la mesa de Periodismo Diario, le toca ahora el turno a Rafael Saralegui. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día. Hola, Hugo, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, creo, y vos por ahí no me vas a... me tenés que corregir, me corregís, pero me parece que el tema central son las derivaciones políticas de la pelea entre nada menos que el titular de la Corte Suprema y una de las fundadoras de la alianza que hoy gobierna, Elisa Carrió, nada menos, ¿no? Claro, por eso tiene tanta trascendencia esta disputa entre Ricardo Lorenzetti y Elisa Carrió que ayer presentó en la Cámara de Diputados el anunciado pedido de juicio político, la mente lo concretó ayer, el mismo día que Lorenzetti le envió a una carta de documento a ella y a las jueces de la Corte Suprema para pedirles que se rectificaran de las declaraciones que habían hecho. Bueno, y entonces me cuentan los corresponsales, los acreditados de DIN en el Congreso que todavía no tiene toda la documentación presentada este pedido de juicio político porque eran varias carpetas pero que entró con el pedido como para decir bueno, mira, me mandaste una carta de documento o te respondo con esto. Así que la guerra crece, ¿no? Y un pedido de juicio político hubo que tiene 84 páginas pero parece que falta mucho más. Y falta mucho más porque además él era abogado en Rafaela y ya lo vincula ahí con diversas operaciones con vinculaciones con los gremios con el sector de la salud no solo digamos se refiere a su actividad actual, ¿no? Es una pelea enorme porque Carrió en el pedido que presenta en el Congreso refiere a las declaraciones del presidente Macri que esta misma semana habló de combatir las mafias y lo ubica a Lorenzetti como el titular de una mafia enquistada en el Poder Judicial nada menos o sea, no es una una embestida política nada más sino lo acusa de ser un mafioso literalmente. La tapa del diario La Prensa con en su segundo titular dice un conflicto de enormes repercusiones es que es un poco lo que nosotros marcábamos en el comienzo de este tema que luego te propongo ampliar. Quedate un minutito porque me voy a la calle con Hugo Palamara y hoy por hoy ahí está la noticia por lo menos en cuatro o cinco lugares Hugo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día Hugo y repasamos los lugares más complicados hay ahora un solo carril habilitado en Autopista Panamericana Ruta 197 hacia Capital en sentido contrario hay tres carriles habilitados lógico que la situación hacia Capital si bien el tránsito es menor se producen demoras tengan en cuenta que quedó habilitado un carril en acceso oeste a la altura del hospital Posadas en Aedo Gendarmería despejó parte de la traza en sentido contrario hacia el oeste el tránsito es normal sigue el corte en Puente Pueyrredón se desvía por los ingresos laterales hacia el viejo puente y también cortado por el momento Puente La Noria hay manifestantes que cortan el tránsito en forma total en Corrientes y Callao y otro grupo lo hacen Corrientes a la altura del Obelisco y 9 de Julio que impiden el paso por la avenida Corrientes los peajes en la ciudad de Buenos Aires en las autopistas de ingreso egreso y rutas nacionales son libres no se paga peaje tengan en cuenta moderar la velocidad cuando lleguen al sector de cabina además el estacionamiento es libre como día domingo el parquímetro no funciona y se puede ingresar al microcentro en cuanto el resto en la autopista de La Plata Buenos Aires en el kilómetro 23800 hacia Capital Chocó motociclista lamentablemente perdió la vida y a reducción de calzada en el lugar por trabajo de peritaje Hugo bueno después en el transcurso del programa te vuelvo a molestar ¿eh? puede ser Hugo así actualizamos como no hasta luego ahí estábamos con Hugo Palamara poniéndonos al día de lo que veníamos diciendo pero ampliando algunos lugares de cortes por ejemplo Corrientes y Callao yo sabía que había dos carriles habilitados ahora nos dice Hugo que está cortado 100% y que aparece el corte en Corrientes y Cerrito allí frente al Obelisco así que también en un ratito me imagino que hay que actualizar toda esa información vuelvo a vos Rafael después seguimos con lo de Lorenzetti versus Carrió a mí me parece un tema institucionalmente muy importante pero quiero preguntarte alguna novedad de este caso policial de esa adolescente desaparecida en la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos el caso de Micaela Hugo Micaela García de Gualeguay perdón de Gualeguay Micaela García está desaparecida desde el fin de semana y hay un sospechoso que está siendo buscado actualmente por la policía entrerriana de ella no hay más datos si se encontró el coche donde supuestamente fue obligada o fue fue llevada por este hombre que recordemos es un hombre que tiene antecedentes de delitos de abuso sexual bueno ese sería el tema de de Micaela y de esa hay alguna otra novedad y otro tema también del ámbito judicial y con repercusiones en la política Hugo me decías repercusiones ay 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 se nos ha caído Rafael bueno ahora ahora lo buscamos Néstor vuelvo a vos con para que me diga que dice esa encuesta que vos tenías por ahí este que nos estabas prometiendo si en realidad es una estadística bueno bueno claro este bueno es el primer paro general de la CGT contra el gobierno de Macri tiene lugar a 15 meses de gobierno en el caso de de la Rúa el primer paro de la CGT fue a los 3 meses de gestión y en el de Afoncín a los 9 meses hubo también uno contra el gobierno de Eduardo Dualde después de la muerte de Costec y Santillán y y esto marca una diferencia con el tratamiento que tuvo la CGT con los gobiernos peronistas por ejemplo el en el primer gobierno de Carlos Menem el primer paro en el primer mandato fue a los 40 meses de gestión en el segundo a los 8 en el caso de Néstor Kirchner 47 meses pasaron antes de un paro prácticamente todo su mandato sin paro y en el caso de Cristina Kirchner el primer paro fue a los 59 meses estamos mirando estamos mirando perdóname a través de la televisión en la ruta 197 y Panamericana allí la gendarmería está llevándose detenida a gente en este momento hay mucho movimiento buscando despejar la ruta hay efectivamente un empujón masivo de las fuerzas de gendarmería para tratar de sacar a la gente de la ruta y los que no se quieren ir inmediatamente ahí están tirando agua con un hidrante están tratando de despejar con el menor costo posible a los que no se quieren ir van al suelo inmediatamente los esposan y se lo llevan esto se está observando a través de las pantallas de ETN en este momento lo que podemos ver es que ahora la gendarmería se ha colocado haciendo un cordón sobre la raya de la banquina con lo cual toda la traza aparentemente queda por ahora despejada vamos a ver en un ratito nada más como evoluciona esto allí en estos incidentes que se han visto para despejar la ruta panamericana rumbo hacia la capital algo más Néstor por ahora después está el ranking de paros generales de la CGT contra distintos gobiernos obviamente lo encabeza Raúl Alfonsín tuvo 13 paros generales o sea a razón de uno cada seis meses en su gobierno que fue del 83 al 89 Carlos Menem tuvo tres en el primer mandato y cinco en el segundo de la Rúa nueve en un mandato que duró dos años Dualde tres en total Néstor Kirchner uno casi al final de su gestión y Cristina Kirchner cinco pero concentrados en su segundo mandato bueno la seguimos en un ratito Néstor me vuelvo a Rafael Saralegui que nos estaba contando otra noticia del ámbito judicial que nos estaba faltando para cerrar esta primera entrada Rafa si vos te contaba que el otro tema así de repercusión política y que proviene del ámbito judicial es el dictamen de la procuradora Alejandra Gil Carbó sobre la situación de Milagro Sala en dos dictámenes se pronunció ayer la jefa de todos los fiscales y sostuvo que la detención de Milagro Sala es ilegal y que debe ser dejada en libertad lo antes posible tengo entendido que es un dictamen no vinculante por lo menos eso me contaban ayer es así si los dictámenes de la procuración son no vinculantes o sea los jueces obviamente no están obligados a acatarlos pero es una opinión digamos como en cualquier otro caso que un fiscal dictamina después será el juez el que resuelve pero eso tiene también peso político porque es la máxima autoridad del Ministerio Público que en dos dictámenes después del caso de los explicados sostiene que está mal detenida y que debe ser dejada en libertad bueno la seguimos en un ratito Rafael muchas gracias dale como no y vuelvo a Gerardo Puig con algún otro tema del deporte como para ya hacer la primera pausa de esta mañana muy agitada aquí en Buenos Aires más allá de lo que pase con el seleccionado argentino va a haber fecha del fútbol este fin de semana vamos a estar repasando después la actualidad tanto de Boca como de River Boca Guillermo Recholotto puntualmente el técnico del equipo que lidera el torneo tendrá que definir si efectivamente Sebastián Pérez el colombiano continúa en el equipo titular en lugar de Fernando Gago que está lesionado o bien le da la posibilidad a otro futbolista está teniendo en cuenta que Sebastián Pérez no tuvo un buen rendimiento parece al menos por lo que probó ayer que Bentancur que estuvo en Italia durante la semana va a ser titular y que Jonathan Silva va a continuar como lateral por el sector izquierdo después hablamos de River y también del tenis porque hay información respecto del calendario que se le viene a Juan Martín del Potrio que es el mejor tenista argentino bueno un cable de la agencia DIN nos cuenta que tal como decía Néstor hace un ratito que el Foro Económico Mundial que se está celebrando en Buenos Aires comenzó esta mañana en el Hotel Hilton de Puerto Madero ella se está deliberando va a ser una jornada muy larga va a estar el presidente Macri a eso de las 10 de la mañana por la tarde hablarán Susana Malcorra y Nicolás Dujovne también Ricardo Burjail el ministro de Agroindustria y eso será en un ámbito mucho más tranquilo que el que se está viviendo ahora en la Panamericana a través de lo que vemos a través de la televisión vimos que han sido corridos quienes estaban cortando la ruta ha habido gases hubo agua con los carros hidrantes y también me imagino yo gas pimienta mucha pedrada de un lado algún palazo bueno incidentes realmente fuertes y detenidos eso se ha visto a través de la televisión vamos a hacer una pausa la primera en periodismo a diario vamos a tener todo el resto del programa más o menos con este estilo saliéndonos algo bastante de lo habitual de lo que es nuestro formato así que estamos con el minuto a minuto lo que sucede en la calle y además veremos en un ratito si podemos tener la voz de alguno de los protagonistas ya volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos cuando el juego se vuelve una necesidad deja de ser un juego entre todos podemos prevenir la ludopatía pedí ayuda llamando al 0800 444 4000 o ingresando en gba.gov.ar barra ludopatía lotería de la provincia de buenos aires buenos aires provincia entre todos podemos más podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios conectate con nosotros línea directa 4-325-101220 diarios y blogs portales y noticieros facebook y twitter para sacarle el jugo a todos los medios periodismo a diario por ecomedios y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Muy bien, volvemos a Periodismo Diario, a las 9.35, no les dije todavía, 18 grados 6, la temperatura, tendremos una máxima, tal como pronostica el Servicio Meteorológico Nacional para hoy, del orden de los 24, 25 grados. Ayer estuvo el día más o menos así, con algo de viento sur, con lo cual tampoco fue tan alevosa la temperatura, hoy ha rotado el viento, probablemente esté un poquitito más pesado. Al que tiene que circular, evidentemente por la zona de la Panamericana, debe estar transpirando porque todavía no se liberó para que pasen los automóviles. Con respecto al día de mañana, se espera algo muy parecido al día de hoy, y sábado y domingo mucha lluvia, sobre todo el sábado. Bueno, el domingo estará mejorando algo, pero la jornada va a estar complicada. Gerardo, así que tendremos fútbol mojado este fin de semana, tapones largos para los muchachos, ¿no? Sí, cancha rápida, hay que pegarle de afuera para complicar a los arqueros. Bueno, me voy nuevamente al encuentro de Néstor Sibona. Ayer, Néstor, se firmó un crédito, la extensión de un crédito del BID para la Argentina, dentro de lo que tiene asignado para este año. Pero esto ha traído una novedad con respecto a lo que, no sé si será una sede del BID o una delegación. Pero te pido que me cuentes, por favor. Sí, efectivamente, esta es una de las derivaciones de las presencias de personalidad del mundo financiero y de negocios en Buenos Aires con el World Economic Forum, como vos decías, se está desarrollando en el tejito. Ayer el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, estuvo con el presidente Macri. Bueno, ahí se anunció, como vos decías, un plus sobre la línea de créditos que ya tenía el BID asignado a la Argentina, la mejora de la calificación, más posibilidades de ampliar los créditos para este año, que estaban calculados en 600 millones de dólares, y ahora van a llegar a 2.100. Dentro de ese paquete de créditos, hay 150 millones de dólares para la urbanización de lo que se va a llamar el Barrio 31, la Villa 31. Y para predicar con el ejemplo, el BID anunció que va a dar su representación, que queda en pleno microcentro, en general al 100, también al futuro Barrio 31, donde también se va a instalar un polo educativo con dependencias del Ministerio de Educación. Paralelamente, el BID tiene lo que se llama Corporación Interamericana de Inversiones, que es el brazo de financiamiento al sector privado, y le van a dar un crédito de 350 millones, no, de 325 millones de dólares a la Ciudad de Buenos Aires, especialmente a AUSA, para el desvío de la autopista Ilia, para la reubicación del Barrio 31, y también para un puente, que se va a llamar Puente de la Carra, que va a conectar, o va a abrir una nueva conexión entre la Capital Federal y el Partido de la NU. Y por otro lado, hay 100 millones de dólares a otra empresa privada, a una empresa privada, a Telecom Personal, para ampliar su red de 4G, de telefonía móvil. Bueno, en un minutito vamos a hablar de una reunión que se está haciendo ahora en Estados Unidos, pero déjamelo introducírtelo de otra manera, porque ayer el presidente Macri habló con Bloomberg TV, hizo una serie de declaraciones, yo después las voy a apuntear, pero en una de ellas confirmó que el día 27 de abril, a fin de este mes, se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca. Y lo que no lo confirmó el presidente en este reportaje, pero se supo después, que será sin Martín Lustó, porque ha caído muy mal el modo en que Martín Lustó presentó su renuncia. El propio Lustó dijo, no entiendo por qué, cayó mal, si a mí Macri y Peña me dijeron que estaba todo bien. Bueno, lo que le critican diplomáticamente son las formas, justamente dice que Lustó había sugerido retirarse después de la reunión entre ambos presidentes, pero que después salió a decir que se iba, con lo cual esto evidentemente complicó diplomáticamente todo. se supone que irá el presidente con el nuevo embajador. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, sobre todo por la incógnita, sobre quién va a ser ese futuro embajador, hay varios nombres que están dando vuelta. Ahora sí, hablando de Trump, te dejo a vos que nos cuentes esta reunión hoy entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo. Exactamente, hoy, 21 días antes de ese encuentro con Macri, Trump hoy me sigue en Florida, en una cumbre que tiene una dimensión global mucho más amplia, al presidente chino, a Xi Jinping, y la verdad que es un tema que hoy te diría que acapara a los titulares de los principales diarios del mundo, porque, bueno, se han invertido los roles. Trump encarna hoy una política proteccionista en Estados Unidos, y China, paradójicamente, se ha convertido en una suerte de campeón del libre comercio, porque la globalización le permitió sacar a muchísima gente de la pobreza. Es más, Néstor, es más, el presidente Xi le critica a Trump que no le deja entrar productos a Estados Unidos, con lo cual es el mundo del revés. Bueno, exactamente, vos recordarás que una de las promesas de Trump era poner un arancel del 45%, si la memoria no me falla, a las importaciones de China, que son productos que le permiten a los consumidores americanos comprar más baratos, un montón de, sobre todo de elementos de electrónica, etcétera. Pero hay otras derivaciones, dado que ahora en Estados Unidos, ayer escuchaba un analista decir que Trump está revisando su decisión de desmantelar el NAFTA, o sea, el acuerdo con México y con Canadá, el acuerdo de libre comercio, porque varios especialistas se dieron cuenta que eso puede aumentar la influencia de China en esos países y complicarle por otro lado la cosa. Así que realmente es un tema para prestarle atención a este encuentro que se hace en el estado de Florida. Sí, en una finca de Donald Trump y no en la Casa Blanca, lo cual es todo un mensaje, ¿no? Porque en la Casa Blanca van los presidentes que quiere que vaya el presidente de los Estados Unidos. Y ayer un amigo que estaba muy cerca de los temas diplomáticos me recordaba que el único presidente que se hospedó en la Casa Blanca fue Carlos Menem, cuando lo invitó George Bush. Así que los demás simplemente... La recuerdo, pero no sabía que fue Bush. Ay, 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 se me ha perdido. Bueno, bueno, ¿recordabas quién, Néstor? No, recordaba que Menem se había hospedado en la Casa Blanca, pero no que fue el único presidente. Sí, sí, sí. Fue, me decían, el único que logró esa distinción. Porque la verdad que algunos presidentes ni siquiera se los recibe ahí, como va a ocurrir ahora con Mauricio Macri. Sí, Trump claramente no tiene ninguna simpatía con China y su política. Y, bueno, tengamos en cuenta que Macri también tiene previsto, pero a la inversa, una visita a China para el mes de mayo, una visita oficial, una visita al Estado. Sí, son evidentemente dimensiones diferentes. Yo quiero contarles, hablando del presidente Macri, qué otras cosas le dijo ayer a Bloomberg Televisión. Le dio una entrevista de más de media hora en inglés. Este título te va a interesar a vos, Néstor, porque le dijo al periodista, no hay plan B para la economía. No quiso decir, me parece, quiero interpretar, que no tiene alternativas. Lo que quiso decir, que no lo van a obligar a un cambio hacia un plan B. Me da esa impresión, pero lo remarcó. Sí, exactamente. Y hubo una definición más jugada todavía de Macri, que es que si no gana las elecciones legislativas de este año, lo va a interpretar como que fracasó. Es muy fuerte la definición políticamente. Pero creo que refuerza esto de que la política económica difícilmente tenga cambios pese al paro de la CGTN. Que, por otra parte, cada vez que escuchás vos a un dirigente, dice que lo hacen para que el gobierno cambie. La verdad que este me parece que es la mayor incongruencia, porque la CGTN tiene todo el derecho del mundo de pedir que el gobierno cambie, y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo a través de un paro. Lo que no puede es exigirlo ni obligarlo a que el gobierno a que cambie, porque es lo que votó la gente. Entonces, cuando lleguen las próximas elecciones, que la CGT proponga otro plan económico, quizás el anterior, al que aplaudió durante 12 años, y se volverá, y la gente decidirá volver, etcétera, etcétera. Pero todo lo demás en el medio me parece que es mucha chicana. También el presidente habló, si no ganamos la elección es un fracaso, como decías vos, pero dijo, pero vamos a ser la primera minoría a partir de octubre. Esto contrasta con algo que trascendió ayer desde la Casa de Gobierno. Macri se juntó con su mesa chica, creo que estaba María Eugenia Vidal también, y dijo, no tenemos que ceder, porque es la única manera de ganar la elección. Y esto no es cuestión de elecciones, es una cuestión de poner por delante los principios, los valores, o algo por el estilo. De Cristina Fernández le dijo a Bloomberg que tiene que someterse a la justicia, algo obvio, y que si quiere ser candidata puede serlo, y esto hay que leerlo en clave política, con esta historia de la famosa polarización con el cristinismo, digamos, que es la que más le conviene al gobierno. Y como número tres habló de Venezuela y directamente Macri la definió como una dictadura. Así que en cualquier momento espera la réplica de Maduro. Sí, me imagino. Y bueno, lateralmente, Hugo, ya que hablabas de María Eugenia Vidal, tuvo un espaldarazo importante ayer con esta encuesta que hicieron los gremios docentes sobre la actitud a seguir con respecto a los paros, especialmente a la provincia. Sí, acá hay que diferenciar lo siguiente. En dos de los seis gremios bonaerenses, UDA y AMET, 70% de la gente dijo que no quiere hacer más paros. Pero son muy chicos esos gremios. Fíjate que en AMET, por ejemplo, votaron nada más que 900 docentes. Lo que creo yo que ratifica más todavía la postura de Vidal, es que por la noche, FEB, que es la Federación de Educadores Bonaerenses, que es la segunda después de su TEBA, en un plenario, después de haber visto las encuestas, no trascendieron los porcentajes, decidió directamente no hacer más paros. Así que eso la refuerza todavía más. Y ahora se esperará, a ver qué dice su TEBA, Varadel y compañía, porque ese es evidentemente el gremio más alto, más grande. Pero evidentemente la unidad de los docentes de la provincia se ha roto, eso no hay ningún tipo de dudas. Efectivamente. No, no, recuerdo que hoy la CETERA está adherida al paro nacional, lo de hoy de los docentes, como lo de ayer, es efectivamente de carácter nacional, buscando el tema de la paritaria, al cual Esteban Bullrich se niega, etcétera, etcétera. Así que bueno, ahí están dadas las cosas por el lado docente también, esta es una de las novedades que aparecen en los diarios. ¿Alguna cosita económica más, Néstor? Así te libero por unos minutos para que ya prepares tu columna. Bueno, sí, otra derivación de la de World Economic Forum es que están en Buenos Aires representantes brasileños y ayer la Secretaría de Comercio inició contactos para elaborar un acuerdo bilateral para eliminar la doble tributación en la exportación de servicios, todo lo que tiene con consultoría, abogados, contadores, servicios tecnológicos, software, etcétera, entre los dos países, y también para remover trabas burocráticas a inversiones recíprocas o comercio exterior. Bueno, un pasito que va a tardar tiempo porque esto tiene que después ir al Congreso, ser ratificado y después ser puesto a parte. Bueno, Néstor, en un ratito la seguimos, la próxima entrada sí vamos con tu columna. Vuelvo a vos, Gerardo, con este tema de Chiquitapia con Bausa. ¿A qué hora va a ser? Va a ser por la tarde, no está confirmado el horario. Por la tarde siempre está Bausa con su cuerpo técnico trabajando en ese seis, habiendo partidos, llamando a futbolistas después de los partidos para ver cómo están, pensando y planificando en lo que viene, que oficialmente será la doble fecha contra Uruguay y Venezuela, trascendental para las aspiraciones argentinas, y obviamente también el partido frente a Brasil. Vinculado a Brasil, después de 12 meses, después de un año hubo, Argentina perdió el primer lugar del ranking de selecciones de la FIFA, está segundo. ¿Quiere que diga algo? Yo ahora, así me echan del país, total hoy no se escucha a nadie. Vale. Se lo merece. Igual, está jugando bastante mal hace tiempo. Se lo merece. Es Brasil, el equipo que después de siete años, desde 2010, no estaba primero en el ranking mundial de la FIFA, el seleccionado brasileño, bueno, ha ganado todo lo que jugó desde que Tite asumió como técnico, así que es un gran presente el seleccionado brasileño. Argentina segundo, había estado, como decía antes, un año en lo más alto del ranking. La verdad que en ese sentido, el ranking de la FIFA es bastante justo respecto de la cantidad de puntos que se consiguen. Claro. Porque hay una tablita, vos si te metés a la página de FIFA, sabés cómo calcularlo y demás. Bueno, en la Argentina estaba en lo más alto, ahora ha perdido un poquito ese lugar. Después te voy a contar... Bueno, perdóname, pierde ese lugar por la performance de Bausa. Sí, claramente. Porque en las eliminatorias, digamos, los puntajes de Argentina han sido muy magros. Bueno, es que con Bausa como técnico, perdió la misma cantidad de partidos que ganó, empató otros tantos, no ha conseguido una buena cantidad de puntos. Digo, desde la eficiencia, si lo tenés que medir así a Bausa, evidentemente no está para quedarse. Yo creo que deben priorizarse también otras cosas. Cuando vos tenés un técnico, tenés que ver los planes que tiene, el estilo de juego, las posibilidades de cambiar, de mejorar, etcétera, etcétera. Y además, obviamente, los tironeos políticos dentro del AFA, que ahora cambia totalmente. Es una vuelta de página. Sí, a mí lo que me llama la atención es, si la decisión que tiene TAPI la dirigencia es darle continuidad al ciclo de Bausa, ¿por qué no desactivaron rápidamente la bomba mediática respecto de la continuidad y lo ratificaron? ¿Es que realmente están dudando? ¿O es que en realidad están dilatando para desgastar la situación? Hay un dato que no es menor, Hugo, que tiene que ver con la rescisión del contrato. Si Bausa se va, les va a dar la mano a los dirigentes, les va a decir que tengan mucha suerte, no va a hacer declaraciones reimbombantes, pero va a querer cobrar hasta el último día del contrato. Sería casi un millón de dólares. No me cabe duda que debe ser así. Entonces, le convendría más a la dirigencia que Bausa de un paso al costado y quizá por eso se entienda que lo hayan ido raleando como para que él diga, me voy. Bueno, Bausa no lo va a hacer. Bueno, Rafael, si no es así, seguramente dentro de unos meses tendremos que estar hablando de un juicio laboral, ¿no? Probablemente. Creo que como que ya tiene iniciado Martino, ¿no? Me parece. Yo creo que a Martino le debían mucha guita. Bueno, a Martino le deben varios meses. Ahora lleva un acuerdo, una suerte de plan de pago, pero, por ejemplo, todo su cuerpo técnico inició juicio por un total de 3 millones de dólares. Claro, porque además no solo es el técnico, digamos. Está preparadores físicos, ayudantes, médicos. Médicos, sí. Bueno, ¿con quién la seguimos? ¿Volvemos al tema Lorenzetti versus Carrió o tenés algo más por ahí? Sí, Hugo, es el tema más importante del ámbito político y judicial, ¿no? Por esto que vos decías, por un lado, Carrió es fundadora de la alianza Cambiemos que está hoy en el poder. No es cualquier denunciante, digamos. Entonces, tiene un peso político de enorme trascendencia su pedido de ayer de enjuiciamiento contra Ricardo Lorenzetti y el lugar de la Corte Suprema. Perdóname, Rafael. Dicho de otra manera, en cualquier momento, ya está en ese ámbito, pero en cualquier momento esto le pega a Macri. Claro. No, entonces digo, ahí está la importancia política, porque es el presidente de la Corte y una aliada del presidente de la Nación. Ah, la, la, qué lío institucional. Y además que Lorenzetti también jugó en su momento, recordemos cuando fue la transición, digamos, el traspaso de mando, que Cristina aquí no le quería entregar la banda y todo eso, que inclusive fue como una prenda de negociación, te acuerdas que estuvo Lorenzetti, que fue para que participó de la ceremonia. Hay como una relación, diría casi política también, entre el presidente de la Corte y el presidente del Poder Ejecutivo. Entonces, ayer se conoció este pedido de juicio político luego de que Lorenzetti le enviara una carta documento a Carrió y otra carta documento a Servina de Cubría para pedirles que cesaran sus declaraciones y que se rectificaran. Todo esto, digamos, es consecuencia, por un lado, del fallo de la Corte de hace dos semanas, en el cual confirmaron el límite de los 75 años para la jubilación de los jueces. Este fallo lo entendió Servina de Cubría como un fallo en su contra, para que la obliguen a jubilarse, por ser ella la única jueza que está investigando a Lorenzetti, recordemos por el caso del Fútbol para Todos, de una mutual de la ciudad de Rafaela, en la cual Lorenzetti participa y otros parientes de él, en la cual se encontraron cheques del Fútbol para Todos. Entonces, sostiene Servina de Cubría, que entonces el fallo tiene su nombre para dejar de investigar a Lorenzetti. Y después de haber recibido la carta documento, Carrió contratacó con el pedido de juicio político que presentó ayer mismo en el Congreso. Por eso, como vos decías, hubo, todavía hay documentación que falta añadir, así que se ve que ella lo venía preparando porque días atrás había dicho que esto lo haría después de Pascua, pero ante la carta documento decidió presentarlo ayer mismo, quedó ya entonces en la mesa de entrada del Congreso, de la Cámara de Diputados. Ahora tendrá que ir a la Comisión de Juicio Político, y ahí también es una cuestión política a ver cuántos legisladores van a respaldar o no este pedido. Si desde Cambiemos van a incolumnarse detrás de Carrió, o algo impensado, el pedido de juicio político tenga el apoyo en realidad de legisladores del Frente para la Victoria o de la oposición. Bueno, solo digo, son estrategias, ¿no? Habrá que esperar a ver cómo evoluciona esto. Si me permitís, le voy a iniciar la charla con Rosendo Fraga en este momento, justamente con este tema, porque hablábamos, Rosendo, buen día, Rosendo, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Está bien, gracias por llamarme, Hugo. Bueno, estábamos hablando con Rafael Saralegui, que maneja los temas judiciales aquí en el programa, de la gravedad institucional que tiene nada más ni nada menos que el pedido de juicio político al Presidente de la Corte por parte de una de las fundadoras de la alianza gobernante. Digo, ¿cómo lo ves vos? Bueno, mirá, yo creo que, ¿no es cierto? Carrió es una legisladora más en número, pero en cuanto a la calidad de su significación política y a la potencia de su voz, no es una legisladora más. Es una legisladora muy destacada y, como vos decís, es una pieza clave, ¿no es cierto? En la coalición del oficialismo. A lo mejor no tanto por la cantidad de votos que sumo, la cantidad de legisladores que agrega, sino que es solamente por su voz. Que en el tema Lorenzetti, Macri y Carrió venían teniendo enfoque distinto, pues de alguna manera, esto ya, yo diría que lo tenemos desde el inicio del gobierno. Mi impresión, ¿cuál es? Mi impresión es que Macri, más allá, por estrategia política, no va a acompañar el pedido de juicio político de Carrió y que seguramente los diputados del PRO no tampoco lo van a acompañar. Lo cual no quiere decir que Carrió no intente avanzar, pero recordemos que un juicio político necesita dos tercios del Senado, ¿no es cierto? Lo cual no es fácil de lograr en este momento. Bueno, igualmente, digo, esto lo va a salpicar a Macri seguramente. Bueno, yo creo que veremos, veremos las alternativas, ¿no es cierto?, cómo se van planteando, ¿no es cierto?, en este sentido. Pero también Carrió ha demostrado hasta ahora, si uno lo analiza, ser finalmente cuidadosa de la alianza, ¿eh? Es verdad. Es decir, eso también es un dato que hay que mirarlo en los 16 meses que tiene este gobierno, que muchas veces ha criticado, ha cuestionado, pero ha llegado a un punto límite, ha jugado a salvar la alianza. Bueno, vamos a esperar, efectivamente veremos cómo sigue esta pelea. Te llamamos, obviamente, por el paro y por la interpretación política, y eso es lo que te pido, Rosendo. Bueno, primero, un dato muy empírico, este es el paro general número 40 desde el restablecimiento de la democracia el 10 de diciembre del año 83, o sea, en 33 años. Hemos tenido más de un paro general por año en promedio, ¿no es cierto?, en este largo periodo. No es un dato nuevo, ni mucho menos. Sí, lo que sucede es que el primer paro adquiere una significación particular. De la Rúa lo tuvo en el mes número 3, lo tuvo Alfonsina en el mes número 9, Macri finalizando el mes número 15, y los gobiernos peronistas, por lo general, empezó más tarde. Mener al mes número 40, Kirchner Néstor al mes número 47, Cristina al mes número 159. Es decir, lo que uno observa mirando esto es que, ¿no es cierto?, los gobiernos no peronistas enfrentan el paro general con una intensidad. De la Rúa tuvo 9 en dos años, Alfonsín tuvo 13, ¿no es cierto?, en cinco años y medio. No es que con los gobiernos peronistas no sucede, pero sucede más sobre el final y con menor intensidad. Y por eso creo que hasta ahora Macri fue negociando para evitar un paro general. No porque un paro general, te hiciste, es el paro general número 40, desde diciembre del 83, vaya a significar un gran cambio, sino porque hay un significado político de que a los gobiernos, ¿no es cierto?, no peronistas, los paros generales contribuyeron a debilitarlos, me parece que este es el punto. Creo que acá el punto es como si esto ahora, ¿no? El paro general ha sido exitoso, la mayoría de los paros generales de estos 40 también han sido, ¿no es cierto?, exitosos, como si elito le faltan 7 meses para la elección, acá donde aparece para mí la gran cuestión política, ¿no? Bueno, yo te preguntaría, digo, porque uno, desde una cuestión humana diría hay mucha hipocresía en el medio de todo esto, porque los dirigentes gremiales te llaman a un paro, medio obligados, y por otro lado sectorialmente están todos negociando, ¿esto cómo habría que leerlo?, ¿pragmatismo gremial? Bueno, y lo mismo vale para el gobierno. Y bueno, exacto. Y por eso lo decía... Y los dirigentes sindicales que paran en la delegación holanda. Claro, claro. Entonces, creo que este razonamiento vale para ambas partes, pero mirá, yo creo que entre el sindicalismo y Macri, ¿no es cierto?, es decir, los canales de comunicación funcionan muy fruidamente más allá de la situación política, ¿no es cierto?, hasta en el fundo los canales de comunicación funcionan entre Macri y el sindicalismo, ¿no es cierto? Así es. Es decir, entonces, ¿qué es lo que yo diría en este punto? Yo creo que acá, el gobierno de Macri en el 2016 tuvo una idea política central, arte del acuerdo, que para mí funcionó muy exitosamente, ¿no es cierto?, ve a hacer 84 leyes sancionadas acordando con la oposición. Ahora el gobierno está más en una idea de polarización que tiene que ver con el 22 de octubre, ¿no es cierto?, y la elección. Y estos últimos, yo diría, 40 días, hemos visto, ¿no es cierto?, la polarización dominando la política. Mi pregunta es que faltan 7 meses hacia la elección, ¿no es cierto?, es decir, 7 meses con la Argentina polarizada, me da la impresión que no va a ser fácil la gobernabilidad. Yo no te descartaría que antes de la elección, y bastante antes, tengan nuevamente puentes entre el gobierno, ¿no es cierto?, y el sindicalismo. No entre el gobierno y el quinerismo, pero el sindicalismo también está en conflicto con el quinerismo como el gobierno nacional. Entonces me parece que la polarización de hoy, en algún momento, puede atenuarse. Bueno, y yo, me permitís, le agrego un poquito de sal a todo esto, diciendo que lo que vos estás describiendo se tiene que dar en un momento en que la economía necesita arrancar, porque el gobierno necesita que arranque, así que son todos lastres, ¿no es cierto? Claro, yo creo que sí, además, ¿viste?, es decir, que la polarización domine la política 60 días, 45 días antes de la elección, está bien, es lógico, pero 7 meses a la elección, y como vos bien decís, con una economía que tiene que arrancar, 7 meses de polarización, me da la impresión que esto es algo que puede revisarse por parte de la CGT y por parte del gobierno. Un gran abrazo, Rosendo, como siempre. Rosendo nos había pedido que seamos breves, pero nosotros los periodistas somos así, robamos siempre un concepto más. Pero ha quedado muy clarito, más allá de que compartió los números que nos dio hace un ratito Néstor Sibona sobre los tiempos en que se manifestaron los dirigentes gremiales en un paro contra los gobiernos, no peronistas, menos cantidad de meses que contra los gobiernos peronistas. Y después hablando un poquitito del futuro y de lo que planteábamos en el arranque con Rafael Zralegui, el gran problema institucional que se genera en esta puja, Carrió, Lorenzetti, con el gobierno de Macri en el medio, etcétera, etcétera. Mientras tanto, continúan los incidentes en la Panamericana, hay manifestantes detenidos, han querido volver por la colectora, igualmente la televisión muestra que hay coches que están circulando, estuvo hora y pico, hora y larga, allí el tránsito cortado, ahora están sobre el costado, bueno, están tratando de ver cómo se restablece la cuestión. Nos decía Rosendo Fraga, Gerardo, que hasta en el fútbol se pone de acuerdo Macri con los opositores, está pensando en Hugo Moyano, obviamente, pero más allá de esto, que es una interpretación política, ayer hubo un hecho muy gracioso, si se quiere decir, en motivo que surge de un sorteo, que justamente lo pone a Moyano en una ambivalencia, y creo que en los diarios no ha trascendido mucho, pero ¿por qué no contás cómo viene la Copa Argentina y marcás esta perlita? Sí, se sortearon los 32 avos de final de la Copa Argentina, y después de conocerse el ordenamiento, primero, obviamente, los cinco equipos más importantes del fútbol argentino, los denominados cinco grandes, bueno, a River le tocó con Atlas, un equipo de la primera D. El equipo de Claudio Estefano, ¿eh? Exactamente. Lo promociona Claudio donde puede. Boca va a enfrentar a Gimnasia y Tiro de Salta, un equipo con pasado en primera división, hoy relegado al Federal A, e Independiente va a jugar con Deportivo Camioneros. Ahí está, ahí está. Hugo Moyano, vamos a aclarar para algún desprevenido, Hugo Moyano es vicepresidente independiente, vicepresidente de la AFA, pero presidente de Independiente, su hijo Pablo Moyano es vocal de Independiente, pero con un poder mucho mayor al que ejerce un vocal, obviamente, es el que le sigue a Hugo Moyano en la línea, si querés, de ejercer la conducción del club. Y Camioneros es un club que formó Moyano a partir del sindicato, que tiene a Pablo Moyano como presidente, y se van a enfrentar por la Copa Argentina. Sería interesante ver, obviamente, la charla en la mesa familiar previa al partido, ¿no? Tendrá el corazón dividido. ¿Qué hacemos? Y Hugo Moyano, si gana Independiente, me parece que le va a generar así un dejo de nostalgia ante la posibilidad de haber dado un golpe histórico. Y si gana Camioneros, se gana un dolor de cabeza porque, obviamente, lo van a cuestionar un poquito. Ayer, cuando se realizaba el sorteo y se da este cruce, estaba Chiquitapia sentado en la mesa principal, al lado donde se hacía el sorteo, y largó la risa, obviamente, y era mirado por todo, porque Chiquitapia es yerno de Hugo Moyano y va a estar en esa mesa en la que seguramente se va a charlar y mucho de ese partido. ¿Se sabe cuándo? No, todavía no se confirmaron las fechas ni los escenarios, pero bueno, va a ser un lindo cruce, un cruce con mucho morbo, obviamente, ¿no? Claro, claramente, claramente. Bueno, hay un juez, según dice la pantalla de TN en este momento, que fue el que ordenó la liberación de las trazas de la Panamericana. ¿Aroyo Salgado era la que estaba? Ah, sí, claro, por la zona, ¿no? Bueno, un juez decía allí, seis manifestantes detenidos es lo que marca TN en este momento. Nos vamos a ir a otra pausa, aquí en Periodismo a Diario, lo de Rosendo sirvió para pensar un poquitito, para pensar un poco en la estrategia de lo que es la política de los próximos meses, y me dejó un sabor amargo, ¿no? Porque siete meses de polarización me parece que no es lo que necesita la gente. Se necesitan siete meses de mucho laburo del gobierno, de los sindicatos y de todos, para que este país vuelva a crecer y para que la gente que no tiene trabajo pueda empezar a encontrarlo. Pero lo volvemos a comentar dentro de un ratito. Es algo que yo no hago habitualmente, tampoco se lo pido mucho a Marcela, pero me gustaría hoy sí dar el teléfono para oyentes, si alguno quiere decir algo, es el 4-3-2-5-1220, que es la frecuencia en la que transmite por AM Ecomedios. 4-3-2-5-1-2-2-0, si quieren llamarnos y expresar algo, decir algo sobre el paro, por sí, por no, sobre el programa no vale la pena, pero sí sobre lo que está ocurriendo, con todo gusto, hoy atendemos esos ramados. Ya volvemos enseguida con más periodismo diario. Desde Buenos Aires, transmite LRI-224, AM-1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones, Santiago Oeste y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Una Expo, todas las soluciones para crecer en un parque industrial. Epiva, 17 y 18 de mayo en Parque Industrial, Ruta 6, Los Cardales, Exaltación de la Cruz. Invita, Inmobiliaria Cadema. La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra Ecomedios 1220 Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar Quiero requiere inscripción previa, sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. 150 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. En La Matanza terminamos de entregar computadoras, proyectores, pantallas y capacitamos a los docentes. Para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada. Aulas digitales. Robótica en secundarios técnicos. Inclusión tecnológica. Pensando en el futuro, trabajamos por la educación. Municipio de La Matanza. Matanza. Avanza. Desde hace 50 años, Tenaris Siderca trabaja la construcción de un sueño colectivo en el que la empresa industrial y su comunidad cercana crecen integradamente. Promovemos un crecimiento basado en la educación como variable clave para el desarrollo de las personas y las instituciones. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? ¿Acordaste de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión? ¿O cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó emplear? ¿O cuando te anotaste en el curso de buceo a pesar de lo que costaba todo el equipete? ¿Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida? ¿En las cosas que a vos te importan? ¿En esas cosas que te convierten en un inversor de la vida? Banco Ciudad. Te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Hoy Arco cumple 65 años. Por eso celebramos que pensar en grande es posible. Que algo nacido en Córdoba haya llegado a todo el mundo. Que miles de personas elijan trabajar y crecer junto a nosotros. Que de una golosina empiece una historia para toda la vida. Celebramos que juntarnos nos hizo crecer. ¡Gracias! 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 Bueno, como habrán notado hoy, Javier Martínez está aderezando nuestro programa con una música que nos alivie un poquitito la tensión. El operativo de la Federal y la Bonaerense allí en la ruta Panamericana, no digo que terminó, pero en este momento ha permitido que empiecen a circular los autos rumbo hacia la Capital Federal con un poquito más de fluidez. Había un montón de autos que habían dejado algunos docentes adelante que impedían el paso. Supongo que habrán sido removidos. De a poquito esto se está normalizando y los manifestantes quedaron del Guarrail para allá. Dice otro graf de TN en este momento que Puente de la Noria también fue liberado y ya se permite la circulación por Avenida General Paz. Bueno, lo tenemos a Néstor, ¿no es así? Néstor Sibona, ¿estamos en condiciones de armar tu columna? Si me escuchan, eso creo, con todo gusto. Bueno, perfectamente. Te escuchamos y te pido simplemente que le pongas un título, a ver. Uy, es que siempre la misma historia. Ah, ¿se llama así? ¿Siempre la misma historia? Néstor, te faltó algo que no queda muy bien, pero ufa, siempre la misma historia. Pero me tomaste de sorpresa porque no le había puesto título. Bueno, le pusimos ese título. Ufa, siempre la misma historia y te presentamos. La economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona, en periodismo a diario, por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. En Garbarino pensamos en vos. Por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino, sumas de ellas de Aerolíneas Plus. Dale, vení a Garbarino y prepárate para viajar a ese destino que siempre soñaste. Garbarino, pensamos en vos. Auspicia este segmento. Acción Energy, la más alta calidad en combustibles. Acción Energy, la energía de lo nuevo. Auspicia este bloque. Grupo Telecom, invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Auspicia Banco Nación, el banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jóvenes, de los emprendedores, de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación, un banco presente junto a todos los argentinos. Vamos, Néstor, dale. Bueno, recién escuchábamos a Rosendo Fraga. Claro, una estadística que, claro, yo no sumé cuando antes la di, 40 paros generales de la CGT en 33 años y un poquito del regreso de la democracia. Creo que nos obligan, como los números redondos siempre motivan, a cambiar un poco la historia. Un paro general, de hecho, es una medida política porque se supone que todos los gremios, simultáneamente, al mismo tiempo, protestan contra situaciones que pueden ser distintas según los sectores. Es muy raro, salvo en casos de grandes crisis, que todos estén mal al mismo tiempo. Pero, por otro lado, está, en los últimos años, el auge de los piquetes que impiden a aquel que quiere ir a trabajar poder hacerlo. Esto le causa perjuicios a muchísima gente que no tiene cómo defenderse de eso. Parece que es una dinámica que no conduce a nada, por lo que vos hubo comentado hace rato. La verdad es que uno puede estar en desacuerdo con la política económica de los gobiernos, pero en un régimen democrático, muchas veces se votó a gobiernos sin conocer la política económica que traían. Y esto ha sido otra constante de la Argentina, donde los golazos han sido lo habitual. Por eso cada cambio de gobierno, a diferencia de lo que ocurre en muchos países, con instituciones fuertes y democracias consolidadas, no genera ninguna angustia. No es que cambiar un gobierno significa dar vuelta a todo el país, como suele ocurrir en la Argentina. Y yo te decía, hoy más temprano, que hay un tema que quizás nos ayuda a ver cómo se distrae la atención, con estos palos generales, de los problemas de fondo y sobre todo de cómo resolverlos. Porque en la Argentina, la verdad que hay mucha gente que cree que se puede volver a la política económica de Cristina Kirchner, que era insostenible, hasta el punto que la economía quedó ahí al borde de una explosión o de una crisis que no se produjo porque estaba calculado para que eso no ocurriera y eso le pasara al presidente que siguiera. Pero recordemos que a fin de 2015 el país se había quedado sin reservas, no se podía importar, no había crédito externo y se alimentaba la inflación con maquinitas, mintiendo pesos, que generaba más inflación, porque la presión distributaria era recorretiva, siendo altísima, para sostener un Estado que todo el mundo está de acuerdo, porque siga creciendo, pero nadie en financiarlo, con lo cual, la gente quiere que haya más gasto público, pero menos impuestos, y ojo, que hay difícil que no se financie con deuda, porque eso es un peligro y es cierto, y lo es. Bueno, pongámonos de acuerdo, todo no se puede. Te voy a cerrar este comentario sobre la necesidad de cambiar un poco esta historia de siempre, con un par de números que lo pueden ilustrar. El gobierno calculó en estos días, creo que lo que hizo fue dividir el PBI total, el Producto Bruto Interno, por la cantidad de vida de un año, y calculó que hoy en Argentina se van a tardar 15.000 millones de pesos de producción. Asumamos que este dato es correcto. Yo me estaba fijando que el éxito, entre comillas, de este paro, tiene que ver con que adhirió todo el sector de transporte, los gremios de transporte público, no hay trenes, no hay subte, no hay colectivos, no hay aviones, ni vuelos de sabotaje, ni internacionales. En el primer trimestre de este año, lo que las empresas de transporte recibieron de subsidios estatales, es prácticamente la cifra que es el costo del paro de hoy. Los subsidios fueron 14.000 millones de pesos en el primer trimestre del año. Y esto equivale a casi 1.000 millones de dólares. Si lo multiplicamos por los 60 y meses, si lo proyectáramos, supongamos que no hay aumento de tarifa de transporte, tendría que ser una cifra cercana a los 6.000 millones de dólares. Esto lo pagan todos los que viajan o los que no, y por supuesto, el gremio de transporte es uno de los que reclama aumentos de salario, porque la inflación, el año pasado fue del 40%, este año no sabemos de cuánto, pero va a andar alrededor del 20% y seguramente van a recibirlo, pero eso aumenta el costo del subsidio. ¿Quién lo paga? Porque siempre en la Argentina, especialmente en estos últimos años, se tiró la imagen de que el Estado es una caja inagotable y que, bueno, los gobiernos tienen la llave de esa caja, si la abren son buenos y si la cierran son malísimos. Me parece que es un razonamiento demasiado elemental y hasta, diría, demasiado infantil para tratar los problemas de fondo que tiene la economía, así que sería bueno que aquellos que dicen, bueno, cambiemos de política económica, digan, ¿por cuál la cambiamos? Volver a recetas fracasadas nunca funciona. Y ojo, que la política económica de este gobierno tiene algunos elementos, como el endeudamiento externo, con grandes fracasos en el Estado. Auspiciaron Economía Apta para Todo Público con Néstor Simona Garbarino. Garantía de confianza. Acción Energy. Banco Santander Río. Auspició este bloque. Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. El agua es un elemento de la naturaleza que se encuentra en continuo movimiento. Vos también estás en continuo movimiento y por eso necesitas hidratarte con agua potable. Eso es lo que nos pone en movimiento a nosotros para lograr los más altos niveles de calidad en el agua que luego hacemos llegar a tu casa. Viste, estar en continuo movimiento hace bien, como el agua. Cuidar el agua es tarea de todos. Es un mensaje de AISA. Auspició Banco Nación. El banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jóvenes, de los emprendedores, de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación. Un banco presente junto a todos los argentinos. Un banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jubilados, de los jubilados, de los jubilados. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés verlos en vivo en ecohd.com.ar 10 horas 26 minutos, me voy ya mismo a la puerta de la CGT. Héctor Daer está haciendo declaraciones para todos los periodistas. A ver qué dice. Quizá quería trabajar y no pudo, o el que se quiso adherir al paro dice, bueno, a ver, ¿qué pasa mañana? Digo, las dos opciones, las dos caras de la moneda. No, lo que pasa es que el análisis tuyo parte desde un objetivo diferente, digamos. Bueno, nosotros tenemos una convocatoria a los trabajadores que tienen conciencia sindical y que decidieron no participar porque acompañan el reclamo de lo que estamos haciendo. ¿Qué esperamos de mañana? Que el gobierno tome una visión objetiva de la medida de fuerza de hoy y que encontremos los caminos para rectificar las políticas que nos llevaron a que haya 52.000 puestos de trabajo en la industria menos, que haya menos trabajadores en todos los sectores de la Argentina, que haya más pobres, que haya menos posibilidades, que nos estemos endeudando en el país y demás. Bueno, entre todos, buscar las rectificaciones posibles para que vean. Bueno, ahí justamente de esto estaba hablando Néstor Sibona recién en su columna. Ahora vamos a ir con Néstor para repasar algún tema. Héctor Daer entra en la CGT y deja de hacer declaraciones. Y yo me voy a tratar de actualizar cómo está la calle en este momento con Hugo Palamara. Hugo, no, te perdimos. Bueno, mientras tanto lo recupero a Hugo Palamara. Ahora sí voy con Néstor, lo escuchabas a Daer recién. Néstor, yo recordaba en aquellos tiempos que en el Cronista Comercial teníamos que hacer títulos de tres líneas por cuatro, ponele, y encontré un título para tu columna que va en línea con lo que vos decías, la misma historia. ¿Te digo? Dale. Otra vez sopa. Sí, eso está bueno, ¿eh? Para una columna de esas tan amarretas que serían para poner hoy hay bancos. Más o menos, hoy no. Hoy no hay bancos. Hoy no hay bancos. Claro, claro. Pero otra vez sopa. Los sindicalistas vuelven a insistir exactamente con lo mismo. Sí, pero aparte, realmente, yo creo que la Argentina viene, si uno mira en perspectiva, Hugo, sería bueno darse cuenta, hay un indicador que se le presta poca atención, nosotros muchas veces lo mencionamos en el programa, que es el producto bruto por habitantes. Lo que produce la Argentina dividido por la cantidad de habitantes, que siempre va en aumento, por supuesto, por el crecimiento demográfico. Hoy la Argentina está igual que a principios de 2011 en materia de PBI per cápita. O sea, perdimos los últimos seis años de esta inflación y mucha gente se quedó con la idea del crecimiento a tasas chinas, que fue anterior, pero fue un rebote proporcional a la caída de la crisis de 2001. Si uno mira en perspectiva, la verdad es que hay que plantear la economía argentina en todos estos términos, ver cómo puede tener una política económica a futuro que sea sustentable, que no dentro de dos años o tres o dentro de cinco vuelva a clotar y tenemos que empezar otra vez. Realmente, bueno, la dirigencia en general argentina, empresaria, sindical y política, lleva décadas. Y la verdad es que hacerse los desentendidos con cada vuelta de página. Bueno, así están dadas las cosas. Néstor, quedate por ahí, que sé que tenés un montón de perlitas. Yo hace un ratito, di hace un ratito el teléfono de la radio, 4325-1220, para que los oyentes digan lo que quieren decir. Y una oyente de Villa Urquiza, Luciana, nos dice, estoy en desacuerdo con el paro. Está bien que la gente se manifieste, pero no que no nos dejen ir a los trabajos. Tenemos a dónde tenemos que ir, en mi caso soy madre soltera, tengo dos nenes chiquitos, los mantengo yo sola, trabajo en un shopping y si no voy me descuentan el día. Los chicos tampoco tuvieron clase en el jardín. Al final, dice Luciana, estas actitudes nos hacen ponernos más cerca del gobierno. Es una oyente que piensa de esta manera. Si alguien quiere ratificar o cambiar el punto de vista o lo que fuere, le damos espacio, les reitero, no lo hacemos habitualmente, pero hoy me parece un día muy especial. Ahora sí, Hugo Palamara está presto para actualizarnos el panorama de la calle. Hugo, por favor. Hugo, bueno, lentamente comienza a normalizarse el tránsito. Autopista Panamericana ya está habilitada parcialmente en ambos sentidos de circulación. Gendarmería Nacional ya toma la posición inicial. También liberada Puente La Noria y acceso oeste a la altura del hospital Posadas. Puente Pueyrredón por ahora continúa el corte, pero se puede ingresar hacia capital a través de la avenida Mitre, Ex-Pavón, Politerigoyen, Ex-Pavón. Por avenida Mitre todavía está cerrado el tránsito. Los manifestantes que estaban en Corrientes y Callao se han retirado, se dirigen hacia Plaza de Mayo por avenida de Mayo a la altura de Bolívar. Hay un corte en el cruce de 9 de julio y Corrientes, zona del Obelisco. Servicios, reiteramos que no funcionan trenes sub-decipremetro. Los peajes están liberados, no se cobra peaje en las autopistas de ingreso-egreso y las rutas nacionales. Tengan en cuenta cuando crucen el sector de cabina de peaje, por supuesto, moderen la velocidad. El estacionamiento es libre en la ciudad. El microcentro no está restringido. El parquímetro no funciona. Y por último, la autopista La Plata-Buenos Aires, kilómetros 23.800. Chocaron dos vehículos, auto y moto. El motociclista lamentablemente perdió la vida. Hugo. Bueno, muchas gracias, Hugo. Ahora sí estamos con todo el panorama de la calle listo. Te mando un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con Hugo Palamara. El corte allá en La Plata, tus amigos de la zona no te contaron nada. Gerardo, ¿sigue, seguirá? Iban a estar hasta las 11 de la mañana. Ah, es la subida en la rotonda allá donde comienza, viniendo de allá para acá la autopista, ¿no? Subida y bajada de la autopista. Claro, claro. No sé si nos estarán escuchando. De todas maneras, podés subir sin problema. No lo digas, porque el hombre conoce la zona, se metió ahí de una vueltita, si se subió igual, porque es una calle de tierra, ¿qué es? No, no, hay una avenida a una cuadra del corte. Te mandás por ahí y pasás. Sin ningún problema. Bueno. Bueno, ahí estamos de a poco, no digo, está normal, pero el Puente de la Noria está liberado, dos carriles liberados en la Panamericana, los manifestantes ya no. Bueno, de a poco, de a poco esto va tomando un color, no para nada de día normal, ni crean, ni crean. Pero hay efectivamente mucha tensión en algunos lugares. Hablemos un poquito de fútbol para distender, si te parece. Sí, dejame cerrar con algo del seleccionado argentino. Te decía, respecto de la duda de si sigue Bausonao, hoy va a ser la reunión, muy importante. Ayer se anotó un entrenador, como candidato, y lo hizo públicamente. No sé si es de tu paladar. Pergaminos tiene, porque deportivamente le fue bien con la selección. O sea, ya tiene experiencia. Pero bueno, quizás ya se pasó el tren. Con la selección. Sí. Carlos Salvador Bilardo. Se candidateó para ser técnico del seleccionado argentino. Si está Bausa, no, dijo. Porque si está Bausa, creo que tiene que seguir, tiene todo para cambiar este presidente del seleccionado. Pero si no, acá estoy. Si quieren hacerme un estudio médico, quieren que corran 100 metros, hago lo que quiero, dice. Bueno, está bien. Se autocandidatea, está bien. Quien ayer bajó cuatro escalones en la pulseada, me parece que es Jorge Sampaoli, porque le vapulearon al equipo después de varios partidos en que el Sevilla no recupera para nada la marcha. Sí. El que vio... Si lo habló de ayer, pues, la frutillita del postre. El que vio ayer el partido... El Sevilla salió con la misma propuesta de siempre. Intentar ser un equipo agresivo, que pueda llegar a dominar al rival a partir de la presión. El tema es que enfrente estaba el Barcelona, que lo bailó. Básicamente. O sea, la realidad es que difícilmente podemos pretender evaluar lo que queda el Sevilla de Sampaoli justo frente a Barcelona. Ahora, venía, por ejemplo, de empatar con el Gijón de local. Ahí sí, evidentemente, vos podés desnudar un montón de falencias que tenga el equipo. Ayer Barcelona lo eclipsó y con un golazo de Luis Suárez y con dos de Messi lo hizo pasar una muy mala tarde. Mantuvo la postura de los últimos días, de intentar no hablar del seleccionado. Sí elogió a Leo Messi, dijo que era una bendición que sea argentino y demás, pero no más que frases de ocasión para quien es el gran candidato, si es que Bausan no sigue. A los dos goles de Lionel Messi de ayer le tenemos que agregar por la semifinal de Copa Italia dos goles de Pipita Higuaín. Sí, además... ¿Además qué? No, además de los dos goles de Higuaín. Hubo otro partido. Claro. Con el... Verá, que voy. Ya voy a llegar. Lo quería poner al final. Como la frutillita del postre. Un gol de Agüero para el Manchester City. Y yo le iba a decir, nene, ¿viste cómo se define? ¿Viste cómo definió Pastore en el cuarto gol del Paris Saint-Germain? Sí, la verdad fue un golazo para Pastore que está empezando a sumar minutos y ayer demostró, obviamente, la jerarquía, la clase que tiene en una jugada que empezó en los pies de Giovanni Lochelzo. Este juvenil chico, un jovencito de Rosario Central que fue comprado su pase por el Paris Saint-Germain, que no había tenido muchas oportunidades. Ayer jugó poco más de 30 minutos y comenzó, como decía, la jugada en la que después de un par de combinaciones Pastore definió para el 4-0 del Paris Saint-Germain en la Liga. Lo de Higuaín fue bastante interesante también porque... Lo silbaron. Lo silbaron durante todo el partido en el San Paolo, que es el este de Napoli, pero marcó dos goles. Y no gritó los goles. Y no gritó los goles y marcó dos. La verdad es que fue un muy buen rendimiento del delantero del seleccionado argentino extendiendo esta suerte de maldición que tienen, sobre todo por la oposición que se genera habitualmente, por lo que generan justo en sus clubes en Europa y después lo que pueden hacer o lo que no hacen en realidad con el seleccionado argentino. Agüero sigue haciendo goles con el Manchester City. Higuaín sigue haciendo goles con Juventus. Di María fue clave marcando goles y siendo figura de Paris Saint-Germain en la obtención de la Copa de Francia. Y son los futbolistas más cuestionados del seleccionado de Bausa. Así es. Bueno, después acá obviamente no rinden. Simplemente te quería decir algo más que tenía que ver con... Ah, sí, el gol de Guanchope Ávila porque yo estoy, viste, tengo ahí la obsesión. Ayer lo pude ver. Es ese típico gol de Guanchope que se la fabrica él solo porque puso el cuerpo, se sacó un defensor, giró, enfrentó al arquero, enganchó, definió de zurda. Una maravilla que es lo que es su fuerte por otra parte. Sí, Guanchope Ávila es de esos delanteros con características distintas. Lo podés equiparar con, por ejemplo, Gustavo Bobo en Racing. Esos delanteros pueden terminar bien jugadas si hay fútbol asociado, pero también no tienen demasiado inconveniente como para hacer llanero solitario y pelear. Solo. Pero Gustavo Bobo, creo yo, tiene más dinámica. Es otro estilo. Otro físico, ¿no? Otro estilo de jugador, quizá gana en velocidad, gambetea, pero Guanchope chocando y generándose espacios también ha podido, por ejemplo, marcar el gol que le dio la victoria a Cruzeiro allí en el certamen brasileño. Otro oyente que nos llamó al 4-3-2-5-1220. Se llama Rubén, vive en Liniers. Estoy en desacuerdo con el paro, no nos dejan ir a trabajar, dice el oyente. Hablando de Liniers, ayer me decía, salí de la radio y tomé un taxi, 5, 6, 10 cuadras para hacer algo cortito y entonces le pregunté al taxista, más que nada lo mío era una investigación para el día de hoy, ¿vas a trabajar mañana? No. Me dijo así, voy a remisear. ¿Cómo, cómo? Sí, tengo un Renault 19 que lo uso de remis. No me guiño un ojo, pero digamos que es un coche particular. Y me dijo, pues me voy a Liniers, me hizo acordar el oyente que vive en Liniers. Me voy a Liniers, me paro ahí, levanto cuatro tipos, me hago el día y me vuelvo a mi casa. Y guarda el taxi por la duda, porque no se lo den cuenta. Exactamente, para que vivían y no se avive. Y hablando de coches particulares, para que nadie se dé cuenta, lo de Uber de hoy trae una nota el cronista comercial hoy en su edición, me imagino yo que es un trabajo a destajo, porque mucha gente que en todo caso quiere ir a trabajar y viajar sin que se note, los coches de Uber son automóviles particulares, dice, Uber espera un boom de demanda por la parálisis del transporte. Vos tenés ahí en tu celular la aplicación. Y ahí, por ejemplo, tengo cuatro autos en tres, cuatro cuadras. Que te podrían venir a buscar si vos pedís. Que te podrían venir a buscar, exactamente. La aplicación va marcando dónde están los automóviles. La verdad que la aplicación, yo cuando he viajado por trabajo en Zagreb o en Roma o en otros lugares, funciona a la perfección. ¿Te sirve la misma aplicación? La misma aplicación, sí, sí. Automáticamente por el GPS se configura en el país y te dice en dos minutos llega un auto marca tal, patente tal, con la foto del chofer y tu viaje por el cual le pones el destino va a salir tanto. Y vos vas siguiendo con GPS de... Bueno, voy a decir algo que se me puede volver en mi contra, pero es un aviso para Horacio Rodríguez Larreta que está instalando alrededor de la ciudad de Buenos Aires y aún en los peajes unos elementos que leen las patentes. Yo tengo una patente que comienza con tres letras son viejas L, D, L como el colesterol como el colesterol bueno L, D, L Resulta y luego el número ¿no? Resulta que la lectora de todos lados donde yo paso marca L, O, L Muchachos hay algo que lee mal la D de mi chapa y la transforma en una O no sé si pasa en todos lados o porque quizás está saltada una puntita de mi D cosa que yo no vi o la lectora no es buena verifíquenlo porque si alguna vez me tienen que hacer una patente una boleta por mi patente conmigo no lo van a conseguir no, pero está mal porque juegan contra lo que digo pero revisen porque es un sistema muy costoso que estamos pagando los habitantes de la ciudad de Buenos Aires 10 horas 42 minutos nos vamos a una pausa nos falta hablar con Rafael Saralegui con Néstor Sibona y sus perlitas y un montón de cosas y el paro y alguna otra nota más que podamos hacer que ya la tenemos ah bueno bueno tenemos la nota entonces postergamos por un ratito la pausa prevista vamos a tomar contacto ya mismo con Néstor Pitrola que es diputado nacional del partido obrero este presumo que Néstor está prendido en alguna de las marchas creo que en el puente Pueyrredón Néstor Hugo Grimaldi ¿cómo anda? ¿cómo le va? buen día a todos bueno ahí mucho tironeo y acá fue un piquete importante de unos dos mil compañeros desde las cinco y media de la mañana hubo tensiones en un momento tiraron gas pimienta pero felizmente no ha habido represión y se está realizando en este momento un acto finalizando el corte y nos trasladamos al obelisco donde hay una convocatoria del sindicato de trabajadores neumáticos de la asociación gremial de los docentes universitarios del chuteba Matanza que dirige Romina del Plan en fin distintos gremios combativos también van a venir los ferroviarios de Oetia de Media Capital vamos al obelisco a culminar de alguna manera seguramente va a haber un acto allí la jornada de movilización de este gran paro nacional ahora ahora le hago un pedido de interpretación política Néstor evidentemente ustedes se han diferenciado de la CGT por la movilización obviamente y por el hecho de la visibilidad pero no le están haciendo el caldo gordo a los dirigentes de la CGT justamente que ustedes no quieren no, no de ninguna manera mire el Partido Obrero crece en el movimiento sindical de todos los gremios más de 90 gremios tenemos agrupación estamos conquistando cuerpos delegados seccionales sindicatos por un motivo porque nosotros nos oponemos a la mafia sindical desde la unidad de lucha del movimiento obrero este es un principio fundamental fíjese usted este paro nace de una rebelión de la propia base de los sindicatos que ellos convocaron el 7 de marzo cuando el triunvirato terminó en fuga porque la gente le gritaba paro nacional ¿no? y creo que uno puede discutir la política de los dirigentes sindicales que acuerdan con el ajuste de Macri desde una posición de lucha no desde la posición de quedarse en la casa el trabajador el trabajador necesita unirse con una perspectiva le sigo le sigo el razonamiento podemos disentir o estar de acuerdo no importa lo que yo iba es lo siguiente ustedes están cortando el ingreso ahí en Puente Puerredón o lo que sea de gente que por ahí quería ir a trabajar y que le iba a restar en todo caso fuerza este paro que llama justamente la CGT que ustedes combaten por eso la pregunta nada más desde un estricto análisis político no por eso el análisis político es que hoy 10, 12, 14 millones de trabajadores activos se han puesto en pie para decirle no a una política que está fracasando en toda la frente ese es el debate el debate de la circulación que lo siga Bullrich así se va a ir hundiendo su gobierno usted ve que no pegan una se están dividiendo entre ellos se renuncia al embajador norteamericano para venir a darle batalla en la capital federal es una crisis política al interior del poder y esto es consecuencia del completo pantano en el que está el país no nos vengan a dar clase de cómo se une el movimiento obrero menos la gorila de la ministra Bullrich que es una relegada de su pasado montonero ¿no? no nos va a enseñar a nosotros cómo se une el movimiento obrero el movimiento obrero se moviliza y se organiza para enfrentar el poder patronal y del Estado esto es muy antiguo ¿no? y el piquete nace para garantizar el paro frente al poder patronal que tiene muchas armas para quebrar un paro ¿por qué no se queja Bullrich y todos los que atacan los piquetes de las patronales que echan a un trabajador que para que le descuentan el premio a la política gorila y negrera de la gobernadora Bullrich este es el debate que nosotros planteamos ¿no? bueno está bien y lo que me dejó tranquilo Néstor que allí más allá de la tensión en el lugar donde están ustedes no hubo los incidentes que hubo en la Panamericana por ejemplo ¿no? claro muy repudiable que hayan buscado desviar el eje de un paro con una represión tanto en la zona oeste que felizmente liberaron a los compañeros como en la repudiable represión en la Panamericana pero creo que además en las tendencias combativas se han abierto paso en todo el país está muy cuestionado este paro dominguero en la fila del movimiento obrero hubo actos de la CGT Mendoza y CTA de la CGT Sanqueña en Córdoba con los compañeros de distintos gremios ayer UCF y demás en el cordón industrial de Rosario por parte de la CGT San Lorenzo una movilización también masiva a partir de los docentes que son el gran gremio Neuquino y luego esto de la grieta es un cuento chino la grieta no es entre Macri y Cristina la grieta es entre el conjunto de fuerzas que han apoyado el ajuste entre ellas el Frente para la Victoria y gobernadores como Alicia Kirchner que tiene movilizado a todo el pueblo contra su política y los trabajadores que se han puesto en pie esa es la grieta yo creo que hay una mala lectura de parte del gobierno que se está aislando y va a atravesar muchas convulsiones y crisis políticas bueno entonces le hago la última ya como abogado del diablo porque todo esto que usted plantea luego no se les traduce en las urnas con mayor participación ciudadana hacia esas ideas bueno venimos creciendo si si esperemos crecer todavía más bueno buscan eso entonces y por supuesto somos alternativa política claro somos parte de la lucha del movimiento obrero y somos alternativa política y creo que la disputa es con el peronismo el negocio del gobierno es tratar de polarizar con Cristina Kirchner con la cual han tenido muchos negocios de la corrupción de la patria contratista y otras corrupciones y con la cual con cuya fuerza han votado muchas de las leyes de la justicia usted lo sabe perfectamente a través del Senado incluso en la Cámara de Diputados Néstor lo tengo que dejar porque se nos va el programa pero le agradezco mucho el testimonio será hasta la próxima al contrario gracias a usted hasta pronto chao hablábamos con el diputado Néstor Pitrola diputado del Partido Obrero justificando evidentemente los cortes nosotros o el mundo un poco el mundo político a eso me refería marcando cómo se distingue en todo caso el movimiento obrero en función de los de las ideas o de los intereses de los dirigentes de izquierda 10.50 de la mañana lo tenemos a Rafael en algún lado quiero la última entrada para Rafael Taralegui mientras tanto le pido a Néstor Sibona un par de perlitas económicas y seguimos con Rafa Néstor puede ser sí señor hay dos datos que se conocieron ayer uno es la asistencia financiera del gobierno a provincia de Santa Cruz que está en crisis con paros y edificios tomados el gobierno tendría la intención de remitirle 300 millones de pesos a cuenta de coparticipación pero condicionado a una reforma del sistema previsional jubilatorio en la provincia que tiene una caja propia y contribuye a el déficit que tiene a agravar el problema voy a Rafa lo conseguimos a Rafael Taralegui así que te pido la última Rafael supongo por ahí alguna actualización del tema de la chiquita esta de Gualeguay o de otra cosa nosotros que habíamos hablado uno era el caso de esta Micaela desaparecía desde el sábado no hay rastros de ella se está buscando a un sospechoso que es un hombre dijimos que tiene antecedentes dos condenas había tenido por abuso sexual un tipo de 30 años que vos vas a contar ahora que se encontró el vehículo y nos vas a decir en qué condiciones se encontró el vehículo un vehículo que había sido filmado por las cámaras de seguridad y que se lo ve en las imágenes como si estuviera merodeando o siguiendo a Micaela cuando salía del boliche en la madrugada del sábado así que se presume obviamente que él es el quien la raptó o la secuestró hay testimonios de familiares de este hombre que dicen haberlo visto rajuneado o con con signos de haber participado en una pelea también el el responsable de él en el trabajo donde él trabaja dijo que se iba a ir unos días que tenía ganas de de borrarse entre comillas con lo cual se convirtió en el principal sospechoso de este hecho todavía no se sabe nada de Micaela la desaparecida desde este fin de semana un hecho que tiene que ha generado una enorme conmoción en la ciudad de Gualeguay si el automóvil de este muchacho cuando aparece aparece recién lavado y aspirado con lo cual es como que los investigadores creen que se trataron de borrar algunos testimonios claro pero igual iba a ser sometido a peritaje porque creen que podría haber rastros pese al lavado y demás podría haber rastros de pelos o algún otro restos de ADN que pudieran encontrarse digamos que ya hay imágenes que ubican ese vehículo en la zona donde estaba Micaela y siguiéndola así que claramente se bien logran las pistas como que este hombre fue el autor del supuesto secuestro de Micaela o rapto mejor dicho además el pasado lo condena un poco 30 años tiene el muchacho y estuvo en cama dos condenas y un caso más en el que no se va a ser condenado porque había una cuestión con el tema de la ADN este hombre tiene un hermano gemelo y él decía que era de su hermano bueno no se pudo determinar entonces si era él o el hermano y por eso quedó absuelto pero son tres casos en los que fue acusado y por dos de esos hechos cumplió una pena de nueve años de prisión bueno Rafael así están dadas las cosas no sé si te queda algo pero ya estamos cerrando y lo otro que decía Hugo era entonces el dictamen de Gil Carbó sobre la expresión de Milagro Sala dos dictámenes que se conocieron ayer Gil Carbó dijo que la detención es ilegal debe ser dejada sin efecto por un lado sostuvo que tiene los fueros del Parla Sur que cuando fue detenida ella era diputada y esos fueros la protestían y por otro lado cuestionó la prisión preventiva ordenada por la justicia jujeña bueno bueno ahora sí será hasta mañana hasta mañana Rafael Saralegui entonces con los temas policiales judiciales cosas de todos los días acaban de liberar el puente de la Noria también el corte en el acceso oeste que Pitrola nos decía que había sido efectivo está liberada la Panamericana y ahora estoy viendo que aquí cerquita una cuadra una cuadra y media en el obelisco se está concentrando manifestantes y nos contaba Pitrola que la gente del puente de Perredón va a venir para allí así que me imagino que después del mediodía tendremos complicaciones también en la zona del obelisco Néstor alguna otra perla sí una recién salida del horno acabo de recibir el informe de precios del estudio Bain en marzo da un aumento del 2,3% más o menos en línea con lo que se preveía para marzo y la inflación interanual o sea comparado marzo de este año con el marzo del año pasado es de 33,6% esto seguramente va a estar en los diarios de mañana claro un tercio de este aumento corresponde a los aumentos de electricidad pero también influyen el comienzo de clase las cuotas de colegios privados los útiles escolares y también el cambio de temporada en indumentaria y otro dato en marzo también aumentaron los peajes justamente muchas de las autopistas que hoy estuvieron cortadas pero fue contrarrestado este efecto en el sector transporte con la baja de esparcimiento y turismo bueno por el fin de temporada veranera claro bueno queda un minuto que estamos cerrando y ya mismo le pido la última a Gerardo Puey vinculado al tenis esta semana bueno terminó el fin de semana el Master 1000 de Miami y ahora empezará la gira europea sobre polvo de ladrillo un dato interesante pensando en lo que se viene Juan Martín del Potro por primera vez desde 2012 va a jugar cuatro torneos en la gira que va a terminar en Roland Garros va a estar en Estoril en Portugal en Madrid Master 1000 de Madrid Master 1000 de Roma y Roland Garros lo importante es que el año pasado no jugó en la gira sobre polvo de ladrillo bueno solo jugó Madrid y ganó un par de partidos por ejemplo a Dominic Tim así que tendrá todo por sumar y para seguir escalando posiciones en el ranking bueno hoy fútbol no tenemos hay copas sudamericanas pero no juegan hay copas sudamericanas pero no hay representantes argentinos exactamente es verdad y nada en Europa hay algunos partidos de la liga española pero la reunión de Chiquita Pia lo más saliente es eso con pausa bueno gracias Gerardo nos reencontramos mañana yo lo tengo a Carlos Glerich en el estudio no sé Néstor si nos estás viendo por televisión pero entonces te dejo la última vos también bueno como andaba bueno ayer se renovaron las autoridades de Arba la entidad que reúne a los bancos de capital extranjero que operan en la Argentina Claudio Cesario fue reelecto por cuarto periodo consecutivo y pues tiene mandato con esta re re reelección hasta fin de 2019 nos está mostrando en la televisión que en este momento está llegando el presidente Macri allí al Hilton en Puerto Madero donde va a dar un discurso dentro de un ratito haciendo una especie de inauguración oficial aunque ayer la canciller Malcorra de alguna manera le dio el puntapié inicial a todo esto hay muchísimos empresarios banqueros bueno Buenos Aires los hoteles de cinco estrellas de Buenos Aires están copados prácticamente por esto que se ha dado en llamar el mini Davos será hasta mañana Néstor o hasta la próxima nos volvemos a encontrar en cualquier momento Sí señora en mi caso hasta el lunes hasta el lunes tenés razón tenés razón un gran abrazo Carlitos Clerici ¿cómo le va? ¿cómo va? ¿qué tal? ¿bien? lo veo con zapatillas que vino caminando sí, sí viene trotando Julieta también viene trotando lo hemos visto pero no, no, no vinimos distendidos pero en auto temprano me viste temprano estaba tomando mate ahí con Javier escuchándolos irte te va a costar más me parece no, no porque dejé el auto ahí en la mitad de Cuervo y me voy por salgo para el lado de Córdoba pero vos salís por Tucumán claro pero tengo que volver para el sur ah, vos tenés que pasar pero andate al Bajo me parece, ¿no? el Bajo está complicado pero hoy creo que no tanto es lo que voy a hacer sí, sí bajaré por Viamonte hasta el Bajo no, yo cuando le digo chau a Julieta que quiero que se vaya ajá o no no todavía todos se quieren ir todos se quieren ir todos se quieren ir bueno, vos vas a este vas a tener que engancharte con la tele lamentablemente lo vas a tener al presidente Macri sí más allá de toda tu sí, sí, por supuesto tenemos varias cosas tres notitas comprometidas pero pero vamos a tratar de meter todo en este rato este no, yo vine en auto de la zona de Flores me encontré solo con un piquetito de unos estudiantes ahí frente a Canal 13 al costado de Canal 13 en San Juan pero de un carril controlado por la policía y después bueno en el obelisco en ese momento estaban bloqueando la parte derecha de la avenida Corrientes pero vine por Carlos Pellegrini y no no tuve en este momento están instalados sobre la plaza de la república alrededor del Partido Obrero recién hablamos con Néstor Pitrola y nos decía que se vienen desde Puente Pueyrredón para acá nos contaba que en Puente Pueyrredón no hubo represión hubo tironeos vimos a través de la tele pero se mantuvo el corte etcétera etcétera y ahora vienen pasan a la capital lo deben haber negociado para llegar acá a a lo delisco que espero que no lo bloqueen del todo ¿no? por eso esperemos esperemos esta es la idea de si no bueno van a tener que desalojar también porque esa es la idea ¿no? que la gente pueda llegar a trabajar de todos modos yo pensaba ¿no? escuchándolo a Néstor Sibona escuchando a Rafael Saralegui yo lo voy a sacar a Jorge Rousseler como ellos que han estado trabajando y no se movilizaron hasta un lugar de trabajo reía recién un amigo dice hoy día ¿cómo atrasan los dirigentes sindicales? cientos de miles de personas trabajan vía PC desde su casa y ese paro no se no se no se observa ¿no? ese no paro ese no paro esa actividad no se observa es muy atinado lo que dice porque yo conozco algunas empresas periodísticas que están trabajando así claro online algunos trabajan presencialmente y otros vía online que es lo que se está imponiendo evidentemente lo cual demuestra que las dirigencias sindicales tradicionales con el tiempo van a representar a cada vez menos gente ¿no? exactamente hay un montón de trabajadores que también trabajan aunque ellos dicen que los trabajadores son solo los que ellos representan que no que no son sindicalizados ¿no? bueno no está Marcela yo lo digo quizás con menor rigor este meteorológico pero la temperatura ahora es de 21 grados 8 hay sol el cielo está totalmente despejado la máxima va a estar entre 24 y 25 grados para mañana se espera un día parecido al de hoy y tendremos sábado y domingo con lluvia si yo ya anticipadamente yo que juego al tenis los sábados a la tarde al aire libre ¿ya cancelaste? no, ya les avisé a los muchachos les digo vayamos reservando cancha bajo autopista ah sí, sí, sí porque parece que lo del sábado es irreversible exactamente el domingo por ahí el domingo por ahí mejora un poco así que ¿con qué le tocó a Huracán? que no lo dijiste Huracán juega en Rafaela juega el sábado no, no pero en la Copa Argentina porque hablamos de independientes ah, no sé ¿sabes qué? no le pregunté a Gerardo porque hablamos de independientes camioneros que fue lo más claro curioso que era la noticia sí, sí, sí porque vi que a los 30 equipos de primera le tocó alguien del ascenso o del interior ¿no? no cruces entre ellos y encima hay dos partidos más que completan los 32 avos digamos que son entre equipos menores digamos que no son de primera división que justamente van a ser los rivales de River y Boca en la instancia siguiente los que salen de esos partidos River juega con Atlas y después le toca por ejemplo Instituto o Argentinos Juniors en la siguiente no, yo no vi lo de Huracán Huracán no sé ahora le voy a preguntar le voy a preguntar a Gerardo bueno a los oyentes les agradezco la verdad de todo corazón además aquellos que respondieron a la consigna vía telefónica cosa que no es habitual en nuestro programa pero hoy dimos el teléfono lo abrimos nos comunicaron dos personas que querían decir lo suyo una señora desde Villurquiza que no podía ir a su trabajo y quería ir dice soy madre soltera tengo dos pibes no los puedo mandar al jardín trabajo en un shopping pero si no voy me descuentan y un señor desde Liniers que tampoco estaba de acuerdo con el paro pero igual le hubiéramos dicho de cualquier otro oyente que nos hubiera dicho lo contrario estaba fenómeno pero la verdad que no lo hacemos porque el estilo de nuestro programa el vértigo a veces no nos permite pero hoy dijimos bueno la verdad que es una buena posibilidad y ahí los oyentes se han expresado vamos a pensarlo a ver si abrimos esa ventanita en algún momento por algún tema puntual gracias Carlos era esta mañana esta mañana nosotros seguimos a las 9 nosotros volvemos y ya se quedan con Carlos Clerici y la otra agenda desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios descarga gratis de tu celular la